¿Hola? ¿Hola? ¿Late? Sí, 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 te estoy escuchando. ¡Valeo verba, valeo verba, su cuata de mameito! Es que literal le dije a mi Alexa, llámale a Luis Eduardo Restrepo Fatinho y te marcó y no sabía que se podía hacer eso, güey. ¡Supato! ¿Por qué le tienes puestas en tu teléfono? No sé, literalmente te tengo agregado como Luis Eduardo Restrepo Fatinho, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¡No! ¡Dios! ¡Delta 1, Delta 1! ¡No! Perdón, fue muy raro, fue muy raro. Mano, solo quería decirte que estás despedido. ¿Estás qué? Despedido. ¿Por? Es que vi un video tuyo besándote al Jimin y pues no toleramos esas conductas en México, así en general en México. ¿Estoy despedido de México? Estás despedido de México y un besito más al Jimin y estás despedido de la vida. Oh. Está bien. ¡Ey, no! Perdón, no sabía... No sabía que...